Hoy me toca cumpleaños, vamos a pasarla mucho, estamos bien hechos ambientaditos para esto bastante divertido y ameno. Quiero que me lleven muy lejos, lejos, muy lejos, y ahora aquí arriba las mujeres, no me he podido consolar, desde que mi novia me dejó, no me he podido consolar, desde que mi novia me dejó, no me consola ni unas soparitas pastas, ni el ancon, ni una trate como una rata. Le di todo lo mejor, le di todo mi dinero, le di todo mi amor, si me paro ganaba dolor, estoy esperando mi camión en el terminal del AVE. Le di todo lo mejor, le di todo lo mejor, le di todo mi dinero, le di todo mi amor, si me paro ganaba dolor, estoy esperando mi camión en el terminal del AVE. Le di todo lo mejor, 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 le di todo mi amor, si me paro ganaba dolor, estoy esperando mi camión en el terminal del AVE. Le di todo lo mejor, 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 omano, si me paro ganaba dolor. Ahorita como no, recuerden que la vida es muy hermosa y hay que disfrutarla al máximo.